¿Esto está encendido? ¡Oye, Cid! ¿Qué vas a hacer? ¡Juntos vamos a aprender! Acompaña a Cid Oigan, ¿quieren ver algo súper fabuloso? El niño científico Es una increíble lupa ¡Guau! En sus aventuras por conocer el porqué de las cosas Ya sé este botón y porque cambió como todo cambió de color De lunes a viernes a las 5 de la tarde Por Tevez